Hola, soy Fabricio Portelli y hoy te voy a hablar del Cabernet Franc. Cabernet Franc es quizás el vino de moda de la Argentina, ya te diría hace 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque irrumpió de alguna manera, no para reemplazar al Malbec, porque la verdad que entre 45.000 hectáreas de Malbec y las casi 2.000 de Cabernet Franc va a ser imposible que algún día lo reemplace, pero sí para complementarlo. ¿Por qué? Porque el Cabernet Franc en el mundo tampoco es una variedad que se destaque en vinos varietales y ahí es donde la Argentina confirma esto de la diversidad que tanto promociona, pero que realmente vinos como este lo justifica. En este caso el Númina, Númina Cabernet Franc, detrás de este vino que nace en el Valle Duco, acordate, Salentine, pioneros del Valle Duco y 100% de uvas propias, detrás de este vino está el gran José Pepe Galante, que obviamente lo tenés que conocer, y él está muy contento con la expresión del Cabernet Franc. ¿Cómo es el Cabernet Franc? El Cabernet Franc es un tinto que es jugoso y sobre todo es fresco. Fíjate que el Cabernet Sauvignon, el rey de los tintos, nace del cruzamiento del Cabernet Franc y el Sauvignon Blanc. Así que ahí te estoy contando un poco del estirpe de la variedad originaria de Bordeaux, también algunos dicen del Valle del Luar, y es un vino que es bastante ágil en boca, los taninos son incipientes, es como que es un vino muy vivaz, sobre todo porque en el final de boca aparece tus notas herbales, y ahí es donde yo me imagino hacer algo especiado para acompañarlo, pero especiado en serio, por eso un pollo albarat, acordate, albarat es una mezcla, una combinación de muchas especies de origen árabe, y realmente es interesantísimo como las especias forman parte del plato y se funden también con el carácter herbal del vino. Así que ya sabes, puedes encontrar el Númina y muchas delicateses más en Isidro Market.